En nuestra comunidad, la gruta de Ricay, ha sido como en este año, en este mes precisamente, tres veces han sido falseados los candados. Últimamente, hemos visto un escrito que dice de la curia, en lo cual hemos investigado, hemos salido a la curia, en lo cual han sido falsificados totalmente esos documentos. Está dentro de la gruta, en los vidrios de la puerta, incluso está puesto un letroito que dice también aquí se deposita la limón, está con las firmas del obispo auxiliar, del consejo ejecutivo y de plan familia, algo así también. El día de hoy hemos salido hacia la curia para investigar qué es lo que está pasando, en lo cual investigamos que totalmente esas firmas son falsas, son clonadas, en lo cual no corresponde a ninguna de esas autoridades eclesiásticas. Que son falsas las firmas, que esos documentos ya no existen, o sea, los sellos, todo eso no son actuales, que alguna vez ha existido el plan familia, pero eso ya no hay. Entonces, de eso estamos andando pidiendo apoyo a las autoridades. De la curia nos mandaron que hable con nuestro párroco, que está encargado, es el padre Cleber Morocho, en lo cual el día de mañana vamos a abrir eso, acompañado de la señora teniente política de la párroca de la Asunción, a romper esos candados y poner los candados que hemos ya adquirido, porque esa gruta es totalmente de la comunidad y no tiene que ver nadie, otras autoridades. Hace buen tiempo, todo el tiempo de la pandemia, que hemos estado colocando los candados en la gruta, vamos después a limpiar, a revisar, y se encuentran rotos, entonces es el motivo que siempre hemos estado visitando la gruta. Hace años también fuimos objeto de robo a la Virgen, incluso, no sé si querían llevarse a la Santísima Imagen, porque incluso estaba caído, y se llevaron todas las limosnas, y hemos ido constantemente, los robos ahí, y eso queríamos también pedir a las autoridades, que tomen cartas en los asuntos, que nos den más vigilancia, en las vueltas de las patrullas. Porque siempre se dan los robos. Puede ser el colmo de los colmos, se van poniendo un candado y las cadenas, los tres, incluso en la urna donde va la limona, también han puesto un candado, y está un letrero que dice, aquí deposita las limonas. En algún tiempo que no se han sabido llevar, sí se ha sabido recoger unos 30 hasta 50 dólares, pero últimamente no, nada, nada, nada. Todo se han sabido llevar.